¡Hey! ¡Muy buenas a todos, chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a las colaboraciones del álbum de Homer, el mero, ¿vale? Lo primero es que si queréis todo el álbum, ¿vale? Que eso es un trabajazo, es un trabajazo tanto por que no me pongan copyright, tanto por el trabajo ya de editar 13 vídeos que creo que son, si lo queréis, básicamente si llegamos, si entre los tres llegamos a 223 likes, ¿vale? Lo subo todo el álbum, ¿vale? Luego, ¿qué os voy a decir? Vamos con el de CREO, ¿vale? Vamos con la colaboración con CREO, me espero algo bastante del estilo de Homer y del estilo de CREO, ¿vale? O sea, no sé, ya sabéis, ¿no? Por dónde voy. Diferente, ¿vale? Diferente, porque con Issy yo sé que va a petar y con Duki yo sé que va a petar. Vamos a ir con CREO, ¿qué hacemos? ¿Vale? Así que nada, vamos a darle duro, gente. Me acabo de despertar, si veis que no estoy muy lúcido en algunas situaciones, es que la verdad es que la vida duele. Me ha tomado mi desayunito, ¿vale? Tranquilamente ahí con vosotros, yo sé que os gusta, que os gustan los nenes, ¿vale? Y vamos a ver qué tal Homer y el mero, ¿vale? Como CREO. En 3, 2, 1, 10, paso. Vale, buena presentación del disco, me mola. Buena presentación. Está entrando en una especie de platillos y un montón, montón de instrumentos, pero como que no concuerda eso con lo que está sonando, ¿vale? Es que no sé. Espera. Me encanta el Homer, ¿vale? Me encanta el Homer, el mero. El mero, mero, bueno. Es en plan, es diferente a todo lo que se puede oír ahora, ¿vale? Hace totalmente un estilo diferente. No es trash, es como algo diferente, tío. Para mí no es trash, ¿vale? Es como algo diferente y me mola, tío, me mola que haga cosas diferentes. ¡Ey! ¡Qué guay, tío! Me gusta mucho que también la canción sea un poco sentimental, ¿no? De que está hablando de lo que hacía él, ¿vale? Antes de Tareas Sucias, supongo, ¿vale? Supongo que se habla de eso, ¿vale? De Tareas Sucias. Tareas Sucias es, pues, la pasadroga y todo el tema, ¿vale? Supongo que estará hablando de esos temas. No sé si los haría él de más pequeño o algo así. O en sus experiencias. Y supongo que una parte será esta, ¿no? Aunque a lo mejor no, que a lo mejor está hablando de lo que él ha visto, ¿sabes? Pero no sé. Eso es hasta lo que llegamos y bueno, que nos vamos a seguir dándole a ver qué nos hace. Me dijisteis que Bardero, y además lo busqué por Google y tal, es como una persona que causa problemas, ¿vale? O sea, yo me quedé en plan, ¿what? Yo creo que eso está mal, ¿vale? Lo de Google. Pero hay más por aquí abajo que significa Barderos, porque es que todavía no me queda claro. Pero la verdad es que me parece estupendo que haya sacado su álbum en solitario y esté teniendo tanta repercusión. Porque para mí, la verdad, cuando lo sacó ayer, que fue a las 12 de la noche de mi país, dije, esto lo tengo que yo relacionar. Y ya me las guardé y hoy, fíjate, a primera hora le estoy dando a tope. Y eso no lo había hecho con nadie. Así que me gusta, tío, me gusta, porque espero algo diferente. Es que él hace cosas diferentes. ¡Nesquiz tú! Oye, si veis que esto es de tía, no hay problema, ¿vale? Yo no distingo género, me gustan las tacitas, ¿eh? Guapetones, vámonos. No, lo que ibas a decir. ¿No ves? ¿Quién mete Nesquiz en sus letras? O sea, bienvenidos a otra revolución del mundo. Vale, repite, estribillo. ¿Entra la CRO? Sí. Vale, vale, amigos, entra CRO, ¿vale? Entra CRO, me encanta el diálogo que han tenido ahí. O sea, entra CRO, ¿vale? ¿Cómo se lo está tirando? Espérate, ¿cómo ha entrado mi colega? ¿Cómo ha entrado mi colega? Espérate. ¿Habéis visto cómo entra el beat con él? O sea, cuando empieza con fiestas, kilos, licor, cristal puro, marrón. Entra la base a tope, tío. Entra la base a tope. ¿Habéis visto cómo entró CRO? Por ahora es lo que más me ha gustado. Pero cuando ha tirado el estribillo joven, me ha encantado. Este es realmente el que me gusta, tío. El CRO que me gusta. El que las va tirando. Toma, toma para ti y toma. Y si no quieres eso, te la voy a dar igualmente. Así que ten cuidado. Esa es la que me gusta del CRO, tío. Me gusta, vámonos. Por ahí, ahora mismo, ¿qué nota vais? Ahora mismo, ¿vale? Llevamos unos 54 de canción, que es más o menos la mitad. Que nota le daréis por aquí. Por a mí, para mí ahora mismo, esto tiene un 9, ¿eh? Esto tiene un 9, porque Homer nos ofrece algo distinto y CRO vuelve más fresco que nunca. Dios santo, ¿cómo le está metiendo? ¡Hala! Ya se lo ha tirado, se acabó. Banderos, chuletas, CRO y el mero mero. Seguimos en cualquiera, pero con más dinero. Es en plan, tú querías que te diese, ¿no? Pues aquí va. Y toma. Te fronteo. Y ni pot. Toma. ¿Eh? No voy a decir yo, es muy buena. Lo de Nesquiz le queda de puta madre, o sea, no te lo voy a negar, que lo de Nesquiz es lo que me enamora. Creo que ahora viene otra parte de Homer, ¿vale? No sé. Ya se ha acabado. Oye, pues qué querés que te diga, no está ni tan mal, no está ni tan mal, no está para nada mal, me gusta mucho. Oye, yo pensaba que no me iba a gustar el álbum, pero entre que ha entrado uno y otro, me ha parecido la leche. O sea, me ha gustado más la entrada de Cerreo personalmente, pero Homer lo ha petado con su parte, ¿eh? Y el estribillo con el Nesquiz, ya sabéis que enamora. Así que nada, gente. Espero que os haya encantado esta ración a 12 tareas sucias de Cerreo y Homer el Mero Mero. Y nada, qué deciros, qué deciros. Vamos a tener los dos siguientes vídeos, como ya sabéis, el de Easy y el de Duki, ¿vale? Que también han hecho colaboraciones con Homer, ¿vale? Y nada, eso, que si os encanta este vídeo, like, suscripción y se agradece con muerte, gente. Que estamos ya a puntito de llegar a los 1800. O sea, ya os decía, a los 1700. Y hoy estamos ya en los 1740 o 1730 y mucho, ¿vale? Y crecemos de una manera bestial. A mí me encanta, o sea, estoy súper agradecido a vosotros, gente. Estoy súper agradecido. Y es que estoy flipando, estoy en un fucking sueño, estoy volando, wow. Así que nada, gente, eso, que tenéis por aquí el botoncillo de suscribirse, ¿vale? Botoncito rojo, campanita súper importante. Y nada, si me queréis seguir por aquí por Instagram, por ponerme por MD, buena ración, me gusta, tú, peinado, sexy. O me podéis poner raciones tan buena mierda. Siempre, gente, me mandáis raciones de hace 500 trillones de años y eso, básicamente, no tendría ninguna visita, ¿vale? Ni repercusión. Yo lo haría, yo lo haría perfectamente. Si vosotros queréis, yo lo haría. Pero como son individuales, o sea, no sé, el problema es que como salieron hace tanto, no tendría sentido hacer la reacción, ¿vale? Entonces, mandarme las actuales, ¿vale? Que hayan salido hace una semana, una semana máximo, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao.